De esta manera, valiente hombre de hierro lo hace de nuevo, termina de hundir a Calderón con esto que sale a exhibir, exhibe nueva corrupción entre Calderón y el INE México. Quiero saber de qué se trata la información del día de hoy, soy Mitzel de la Vega de Noticias, que es la información que tengo el día de hoy para ti. Por supuesto, soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales. Cuando actúan conforme a derecho, yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía. Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Usted en mi Twitter, perdón, se defendió, porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra... Bueno, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Pero volviendo al tema, yo sí quiero enfatizar lo que he señalado. Yo soy un presidente que actúa conforme a la ley. Yo soy el presidente que más ha combatido el crimen organizado en México, que no ha dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales y a todos los cárteles, incluyendo al llamado cártel del Pacífico. De hecho, la prueba de ello es que los testigos, la mayoría de ellos que fueron... Yo soy un presidente que... Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Itzel de la Vega de NotiVega. De alguna manera te invito a que si te gusta mi video, mi información del día de hoy, me regales ese poderoso y me gusta para que ellos sigan compartiendo. Esta es mi información que te gusta y que te encante. Bueno, pues de alguna manera te invito a que me dejes tus videos y tus comentarios aquí en la parte de abajo. Yo te les congreso con mucho amor, con mucho cariño. De alguna manera te invito a que me sigas en nuestras redes sociales. Entonces, si alguien es la persona más descarada del mundo, es nada más y nada menos el que Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque después de tanta corrupción que le hizo a México, tanto daño que le hizo a México junto a García Luna. Y de verdad, se han mostrado las evidencias, se han mostrado las pruebas. Un claro ejemplo, siempre lo digo en todos mis videos, en el caso de prueba de escasez. En el documental de Netflix se exhiben con pruebas toda la delincuencia que venían manejando esta gente. Y otro claro ejemplo, que es totalmente obvio, que es totalmente claro, es el mismo Felipe Calderón, quien no ha pisado, no ha venido a poner un pie a la Ciudad de México. Pues el que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Por qué el señorito anda yendo de país en país pidiendo asilo político, llorándole a los gobiernos de otros países que le den asilo político y protección? ¿Por qué no viene, enfrenta, el que nada debe, nada teme, bien lo dice él? ¿Por qué? Porque se le arruga la verdura. El queura mal se le pudre, el tamal tarde o temprano, mi gente. Y bueno, pues de esta manera AMLO invitó a Calderón a proceder contra autoridades de Estados Unidos, si está seguro de la inocencia de su exsecretario de Seguridad Pública. Pues ya que el señorito sacó un video donde dice que él opina que García Luna es totalmente inocente porque todo esto se trata de una simple venganza o persecución política por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una venganza directa hacia su persona. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto sobre esto. Y bueno, pues de esta manera el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a exponer la delincuencia, otra delincuencia más por parte de Calderón, que dice el presidente esto y la verdad que es cierto, ¿no? Que cómo es que en los tiempos del PRIAN, del gobierno de Felipe Calderón y todos esos gobiernos corruptos, cómo es que Lorenzo Córdoba estaba tan feliz, como si nada, emocionado, ganando por ahí sus millones de pesos porque el señor se ha hecho millonario del erario público, eso es totalmente claro. En mi video anterior expuse sobre este tema, vayan a verlo, está buenísimo. Ya salió a la luz el finiquito de Lorenzo Córdoba. Y bueno, pues sale a decir que todos estos trabajaron de la mano, por favor, por eso ni pido, no dicen nada, les vale gome. Bueno, vamos a escuchar a continuación lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son varios videos, me los voy a poner por pedazos para no alargar esta videoinformación. Y es una componenda, una relación de complicidad, pero eso no nos afecta, al contrario. ¿Cuándo íbamos a saber de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón le estaba aliado a un grupo de narcotraficantes? ¿Cuándo íbamos a estar viendo de que es juzgado este señor García Luna y sale Felipe Calderón a defenderlo? ¿No tienes por ahí la declaración de Calderón sobre esto? O sea, que es importantísimo. Porque lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas. Ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera que no hay pruebas. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque en base a testimonios de crímenes comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente... Y que el fallo incluso se trata de utilizar para... Llevamos a cabo toda una persecución política mediática. ¿Ustedes han visto cuestionamientos en los periódicos de México, en la radio? Bueno, ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. ¿Ya ven que el INE no se toca? Entonces, le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole y los medios de información, todos celebrando porque se vea reivindicado a la democracia, una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo, o sea, la primera derrota del plan. Y bueno, pues esto fue lo que salió a exponer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el grupillo de Lorenzo Córdoba y el INE es el mismo grupillo delincuente que se manejaba García Luna Calderón. Y bueno, pues, ¿cómo es que en esos tiempos estaban tan felices, tan contentos, ganando un chingo de lana? Déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan Andrés. Y bueno, pues de esta manera nuestro valiente hombre de hierro vuelve a exponer a Calderón, corrupción de Calderón, y dice que si Calderón sigue en España, qué casualidad que después de que lo habían corrido a patadas hasta las maletitas, le sacaron a la calle, qué casualidad que el señor regresó como si nada a España. Claro, como el señor se enriqueció siendo presidente de México con tanto robo que hizo, pues tiene para vivir como rey, ¿no? Por supuesto. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, mi gente, muy bonita, les olviden darle me gusta a mi video, voy a seguirme en mis preciosas redes sociales, yo soy Itzel de la Vega de Notivega, los quiero mucho y déjenme en los comentarios qué opinan. Nos vemos hasta la próxima.